Estamos en The Joy of Creation y ahora sí, ahora sí, ahora sí, vamos a pasarnos este juego Ya subí un video de esto con la cámara y estuve intentando pasar este juego pero no pude, no pude, estuve pierde y pierde y pierde y pierde Pero esta vez voy a quitar la cámara, voy a tener más concentración y vamos a darle a The Joy of Creation Tenemos que completarnos esto, ¿no? ¡Nos tenemos que pasar esto! ¡Vamos! ¡Oh, mira! ¡Una tacita! ¡Muy bien! ¡Let's go! Vamos a ver, primero tenemos que ver hacia la pantalla, vamos a ver qué nos dice No mires al conejo, evita todo contacto, perfecto, pero ahora qué dice Estaré observándote, muy bien, buena suerte, ok Ahora sí, esto ya empieza, te dice buena suerte el compañero que te esté mandando esto, sépala quien sea Ahí dice creador, creo que es el creador, el creation, ¿no? El robot feo ese Ahora sí empieza el juego, ¿no? Recordemos que me quedé en la hora 10, ahora tenemos que llegar a la hora 12, son 12 horas Me faltaban 2 horas y me mataron los tontos Bueno, vamos a empezar, vamos a empezar Lo primero, vamos a buscar un fusible, ¿no? Aquí hay un fusible, ok, tener la localización de los fusibles para ir directamente con ellos y no estar buscándolos Ya tengo uno, y ahora sí, tenemos esto Lo que no hice el video pasado es cambiar los fusibles de la cámara 1 a la 3, que son también importantes Tenemos que cambiarlos, por eso es que en el video pasado se me complicó cambiar los fusibles de las cámaras Se me estaba complicando todo, pero esta vez ahora tenemos que cambiar todos Todos son importantes, ¿eh? Todos son importantes Let's go! A ver, vamos a ir con Freddy, teníamos que darle 12 flashes a Freddy Alfredo, ¿dónde estás? Míralo, está afuera, perfecto Pues ya tenemos a Freddy, ¿no? Primero, va uno Listo, let's go Perfecto, perfecto, perfecto Va una hora, avanza una hora, muy bien Y ahora, tenemos que encontrar Oh, ahí ya tengo un fusil en la mano, ¿verdad? Pero bueno, hay que saber la localización Ahí hay uno, ok, tenemos un fusil ahí En el mueble que está pegado a la pared Y ahora hay que checar, ¿qué fusil ahora está fallando? El principal está, está, está ya en amarillo Mira, ya está cambiando el menso Perfecto, perfecto Pues bueno, hay que, hay que ¡Ay! ¿Qué demonios? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ok, solo tenemos un fusil ahí, en ese mueble de ahí Vamos a buscar en las cámaras a Freddy A ver si no nos encontramos a Bonnie Porque Bonnie te destroza las cámaras Vamos a ver, aquí no hay nadie Aquí tampoco va a haber cuidado con Bonnie ¡Míralo, míralo! ¡Es Freddy, es Freddy de nuevo! ¡Pérate! Vamos a ver si no está Bonnie ahí Perfecto Tenemos a Freddy de nuevo ¡Qué rápido! ¡Alfredo! ¡Ya está afuera! ¡Perfecto! ¡Vámonos! Segunda, segunda Ya son las dos Perfecto Muy bien, muy bien, muy bien Ahora tenemos otro fusil acá Y ahora Creo que ya está empezando a fallar la energía de la casa Que tenemos que cambiar el fusil principal, ¿no? ¡Vamos a ver! Es, mira, mira, mira Ya está fallando, ya está fallando Hay que cambiarlo, ¿no? Lo cambiamos Y ahí está Vamos por el fusil Que ya sabemos dónde está Y hay que buscar a Freddy en las cámaras Y cuidado con Bonnie Que no nos aparezca por ahí En las cámaras también Agarramos el fusil Y también Foxy Que creo que empieza a llegar como a la hora 3 O no sé Es dependiendo el tiempo en el que pase la partida, ¿no? Vamos a buscar otro fusil Ya tengo otro fusil Mira, aquí hay uno ¡Muy bien! ¡Oh, sí! ¿Eh? Muy bien Ya tenemos un fusil acá Y ya tenemos otro en la mano Vamos a ver Hay que buscar a Freddy otra vez ¡Wow! ¡Qué rápido se pasa esto, ¿no? ¡Freddy! ¡Freddy! ¡Otra vez estás allá afuera, crack! ¡Perfecto! Le gusta estar afuera, Freddy El árbol es su amigo Vamos a darle ¡Tercera vez! ¡Tercera vez! A ver Tenemos un fusible Ahí hay uno también Y creo que el fusible de la linterna Está... No, está... Está en verde todavía ¡Wow! Creo que puedes dar nada más 5 flashes con la linterna Y hay que tener cuidado con Chica Con Chica también, ¿eh? Con Chica que llega al final de la noche De la mensa Quiere entrar Y siempre... Siempre Chica en los juegos de The Joy of Creation Quiere entrar Por un lugar de la casa Que no sea una puerta Destruye o la pared O el techo o la mensa Vamos a buscar a Freddy ¡Oh! ¡Freddy otra vez! ¡Ok! Está pasando muy rápido esto ¡Freddy! Se enoja ¡Ey! Esto está muy padre, ¿no? Está muy padre como se enoja Vamos a ver Creo que la energía principal A ver Aquí había un fusible en el medio, ¿verdad? Muy bien Tenemos el fusible ese Buscar otro aquí No hay fusibles Oigan Grabar gameplay sin la cara Sin la cara Me expreso más, ¿no? O sea Está bien padre eso Vamos a ver Aquí no hay fusibles Aquí hay uno Ok Ya tenemos dos fusibles Ya sabemos dónde hay fusibles Ya son las cuatro ¿Y cuántas quedan? Quedan ocho Ocho más Y se acaba el juego Wow Let's go Tenemos que pasárnoslo A ver Ya está fallando esto El principal Perfecto Me trago Me trago Perfecto Cambiamos el principal Y ahora sí La linterna Está también valiendo Tenemos que irnos A buscar el otro fusible Y ahora vamos a buscar A Freddy también No nos vaya a aparecer Allí Bonnie En la cámara Igual que el menso De Foxy Ya tengo el fusible De la linterna Freddy Mira Freddy Oh sí Muy rápido Muy rápido El juego este Alfredo Perfecto Cerramos la puerta Vamos vamos Está pasando Está pasándose muy rápido Esto no Muy bien Tenemos que pasarnos esto Hay que cambiar El fusible De la linterna Y ahora sí Todo está bien Muy bien Muy bien Muy bien Voy a seguir buscando Me da miedo Que Foxy me vaya a matar Ok Allá había uno Y aquí hay otro Ok Tenemos dos juntos Vamos a buscar En las cámaras Foxy Míralo Míralo Al ojito Otra vez Son tres veces Empieza bien tranquilo Foxy Pero luego se complica Freddy Ya está afuera Otra vez Oigan Esto se va a pasar Muy rápido Oh sí Esta es la sexta ¿No? Ya son las seis Oh sí Qué rápido Qué rápido Ok Vamos a agarrar Un fusible de aquí Este Este Agárralo Agárralo Menso Perfecto Qué rapidez Ya estoy bien Prue en este juego Es que de tanto que he practicado Ya soy pro A ver A ver A ver A ver Creo que ya está empezando A llegar un menso por aquí enfrente Que no va a ser Bonnie Creo Creo que es Bonnie Sí Míralo 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 No hay que voltear a verlo Porque si no Nos destruye la cámara Hay que tener cuidado con Bonnie Y también la polla de chica Que luego llega Y nos destruye todo Empieza a romper el techo Y hace Un regalero aquí Es que está bien Mensa chica Ok El principal ya está fallando Cuidado con las cámaras también Que me da miedo Ahorita hay que ir cambiando Los fusiles de las cámaras Con que no se pongan en amarillo Foxy Cuidado con Bonnie Está ahí No Pensé que era Bonnie Lo siento por mi grito Ala Qué demonios ¿Por qué grita así? Freddy Freddy No No está Ok No ha llegado La que más está utilizando Es la cámara 2 Cambiamos el fusil Este Vamos 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 Hay que ir cambiando los fusibles Para que no nos vaya mal en la noche Vamos muy bien Como quiera Vamos muy bien Vamos a buscar a Freddy 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 Oye Ahí está Ya van a ser las 7 Qué rápido A ver Tengo un fusil Tengo un fusil Cuidado con Chica Hay que buscar más fusiles Para la linterna Porque Chica Va a llegar la mensa Cambiamos este Creo que todavía no era necesario Pero bueno Está bien Ya cambiamos el fusil De la cámara 2 Vamos bien Vamos bien Mira aquí está uno Hay que ponérselo A una cámara Rápido 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 Está fácil el juego Está fácil Lo vas entendiendo Lo vas entendiendo Creo que ya está Foxy afuera Hay que ir Hay que ir Hay que ir Hay que ir Rápido 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 Está Freddy Está Freddy Muy bien Muy bien Qué rápido Qué rápido Ya van a ser las 8 Qué fácil Es que ya tengo práctica En este juego Qué pro Qué pro Qué pro Qué pro Hay que ver Hay que ver Ahí viene Chica Ahí viene Chica Y aquí está Foxy Chica Espérate Nougat Espérate A ver Un fusil Un fusil Un fusil Un fusil Un cupcake A la linterna Le cae un poquito Batería Cuidado 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 Cupcake Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Se fue Se fue Perfecto Perfecto Ay La cámara 3 Está parpadeando Vamos bien Vamos bien Ya está Freddy Ahí Oh sí Ya vamos a acabar Hay que cambiar El de la cámara 3 Ay Qué bien Ay El principal El principal El principal No, no, no Iba muy bien Iba muy bien Foxy me va a matar Foxy Córrela Por favor Córrela Fuck ¿Qué es eso? No ¿Qué demonios? No puede ser otra vez Ok La voy a adelantar Compañeros No pasa nada La adelanto Para que vean Que sí me lo puedo pasar No Vamos con Freddy Es la once Nuevo record Vámonos Es la once Es la once Ya, ya, ya Ya, ya Mero Fusile, fusile No, ya Ya se acabó esto Ya se acabó Ya se acabó Cambiamos En la cámara 2 Se acabó Se acabó Ya se acabó el juego Ya se acabó el juego Por favor Ya es lo último Ahí viene chica Ahí viene chica Ahí viene chica Ok Adiós chica Adiós chica Adiós chica Vamos con Foxy 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 Por favor Que no se la agote La pila A la cámara Por favor Ya le queda Mi poquita vida No No me digas eso No me digas eso La cámara Se fregó la cámara No me dejan cambiar El fusible Porque no tengo Ninguno en la mano Hay que buscar A Freddy No Freddy No Valió Ya lo tenía todo Lo tenía todo Valió Se acabó Se acabó Se acabó Valió 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 Lo tenía todo Lo tenía todo Lo tenía todo Perdí Perdí He perdido Foxy Freddy ¿Dónde estás? Vamos Pensé que había perdido Ahí está Ahí está Vámonos No puede ser Ya iba a perder No me mató Foxy Se acabó Se acabó Let's go Let's go Claro que sí Oh sí Adiós Juego menso Por fin Se acabó Bye Bye ¿Qué demonios? Ahora me marca alguien Me marca alguien Hello Creator Te estás acercando ¿Quién me está llamando? ¿Cómo es posible? Deters hold El camino Yo puedo Ver El final ¿Qué pasó? ¿Quién eres? ¿Qué significa? ¿Puedes? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué onda de la nada? Aparece aquí Todo eléctrico Bien pro Y creo que ya se acabó El juego Continuará Let's go Claro que sí Y aquí está The Joy of Creation Nos hemos pasado El juego Bueno Es la demo Es la demo Nos la hemos pasado Let's go Espero que les haya gustado el video Por favor Dejen su like Si les gustó Y nos vemos Hasta un próximo video Bye 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 Bye